¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en el escenario? Me siento súper feliz, contenta, emocionada. Me llevo un cariño entrañable, del que pienso volver Dios mediante pronto, para estar con todos ustedes. Llenaste de emoción al público, la galería, estaban todos muy felices. Es una maravilla, es una maravilla. Y yo estoy en una nube, de verdad que sí. Gracias con todo mi corazón. ¿Pensaste que iba a recibir tanto cariño y una gaviota de platino única? Qué va, qué va, ni mucho menos. Yo no me enteraba de nada. No me enteraba de nada, pero ha surgido así y lo agradezco con el alma entera. Y un lindo homenaje a Juan Gabriel, a tu amigo. Fue muy emocionante. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias por conversar. Un saludo a muy buenos días. Buenos días, os quiero. Muchas gracias. Esas fueron las palabras en exclusiva para Muy Buenos Días de Isabel Pantoja, tras ser ovacionada en la Quinta Vergara. Son las cinco de la mañana y viene saliendo la celebración. ¡Felicidades, Isabel! ¿Cómo? De mucha espera lo conseguimos aquí. Muchas gracias. ¿Cómo? No, 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 no. Estoy bien contigo. Perdón, ten cuidado con el hierro este. Isabel, ¿cómo estuvo la comida? ¿Cómo estuvo la comida? Gracias, cielo. Muy bien, muy agradable y muy bonita. Lo había comido todo el día. ¿Y la noche en la Quinta? Eso ha sido mágico. Isabel, te tenemos un regalo del programa, ¿te lo podemos entregar? Gracias. Y que nos lo muestres, por favor, en un sombrero. Directamente a Santiago Isabel, Isabel, ¿puedes mostrarnos el sombrero, por favor? Conmigo acá en el restaurante y compartido con sus más cercanos. ¡Qué espectacular! Simplemente, gracias, gracias Isabel Pantoja. Gracias por existir. Absolutamente, por devolvernos nuestro festival. Es verdad, la noche de ayer, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a hacer un aplauso para Isabel, la diva española. La diva. Sí, hasta la Quinta Vergara. Yo le decía, gracias por devolvernos el festival, porque estamos de menos a figura, ¿o no? Sí. O sea, duró el festival, está tocando todavía. Impresionante, pero que uno no se aburría. Que la bajen, por favor. Eso es talento puro. Y confundía este show porque incluso el director de la Quinta Festival no sabía para dónde enfocarse los músicos, porque había más gente en el escenario que en los asientos. Era impresionante la cantidad de músicos, el despliegue de... Todas estas aplicaciones de taxi llamando para los músicos también era una cosa que estaba todo complejo. ¡Qué digo! No se había dado, no se había dado. Sí, claro. ¿Usted tuvo hijos? Sí, estuve ahí yo, estuve ahí. Me había pasado con Simple Red solamente, cacha la diferencia, pero de haber llorado, de esa emoción, de lo que sucedió. Yo lo había dicho, lo había vaticinado un poco, que venía música de verdad, música orgánica. O sea, solamente había 20 coristas y ella es una maestra, porque ella debe acostarse y despertarse así como es, como a la pantoja. Había mucha gente llorando, ¿no? No, 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 no. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! De Simple Red. Sí, sí, sí. Simple Red. Quise hacer un cambio ayer, ayer amanecí en la mañana, le dije a la Begoña, amanecí, me miré al espejo y me dije, misma, misma, misma. Misma. Hoy quiero ser más parecida a Begoña Basauri y creo que lo logré. Ahí está, ya. Ahí lo logré. ¡Ah, está maravillosa! Me encanta ese pelo. Me encanta. No dormiste, ¿ah? No, me vine directamente a la quinta a compartir con ustedes porque ya esto me está instalando a poquito. ¡Ah, quinta! Sí, sí, hay mucha gente llorando. Lo que hicimos con la Begoña ayer es que abrimos las ventanas, las puertas de nuestras piezas, nos dio lo mismo los vecinos y cantamos las canciones así con el alma, con el corazón desgarrado. Y así estuvo todo a la quinta, todo pulmón, mucha gente llorando y yo estaba con Raquel Argandoña enfrente mío, no sé por qué no estaba al lado, aparentemente es más relevante que yo, pero estaba enfrente mío y Raquel cantaba todo pulmón en la canción. No se cantan, se actúan, siento. La gente actúa. Es que vive, interpreta, la gente de verdad que lloraba, tú veías, pinchaban a la gente llorando, hombres muertos. Una emoción, es algo que es muy transversal y emocionante. Lo que pasó ayer, yo creo que hay que atesorarlo porque efectivamente, como tú decías, Simple Red hace un par de años, pero de verdad es un clásico lo que se veía en los ochenta. O sea, con la quinta encendida completa, con las antorchitas, con los encendedores, con los celulares. Yo me imaginé en ese modo que escuchaba todo, me imaginé, y se las voy a tirar, a lo mejor alguien lo va a hacer, colocaba a Julio Iglesias ahí con su éxito, maravilloso. Camilo Sexto, a quien tú quisieras colocar, en esa orquesta, con esa cantidad de músicos, sonaba increíble. Me decían que para la televisión no sonaba muy bien, había mezclas distintas, pero allá en el, ¿cómo se escuchaba? Se escuchaba increíble, o sea, una picada de violín, se escuchaba de manera tremenda. No, en la televisión se escuchaba bien, lo que pasa es que eran las voces de estas dos que se metían entre medio. Oye, le vamos a pedir a la gente que no esté whatsappeando, ahí nos va a mandar un Isabel Pantoja, que dejen sus celulares, dejen todas las cosas ahí libre para que veamos a esta diva. Se llevó gaviota al platino, que fue para ella y para el maestro Juan Gabriel también.